El prólogo de Orit, 13 de marzo, San Nicéforo, patriarca de Constantinopla. Gobernaba sabiamente y con celo la Santa Iglesia, como el sumo pontífice de Constantinopla. Cuando León el armenio se levantó en contra de los íconos, él se opuso al emperador, primeramente aconsejándolo, pero después denunciándolo. Por eso el inico emperador lo exilió a la isla de Proconeso. En esa isla había un monasterio que Nicéforo mismo había construido y dedicado a San Teodoro. Allí este confesor de la fe ortodoxa pasó 13 años y luego murió y se presentó al señor en el 827. Luego de la muerte de todos los emperadores iconoclastas y que al trono del emperador ascendió Miguel junto con su madre Teodora y en el trono patriarcal fue restaurado el patriarca Metodio. Entonces, en el 846, fueron trasladadas las reliquias de San Nicéforo desde Proconeso hasta Constantinopla y fueron colocadas en la iglesia de Santa Sofía, Agia Sofía, de la cual había sido expulsado en su vida, y luego en la iglesia de los santos apóstoles. La conmemoración principal de este gran jerarca es en el 2 de junio, mientras que en el 13 de marzo se celebra el descubrimiento y traslado de sus incorruptibles reliquias. San Nicéforo fue exiliado de Constantinopla un 13 de marzo, y otra vez un 13 de marzo, después de 19 años, sus reliquias fueron trasladadas de regreso a esta capital. Santa Mártir Cristina de Persia. Por su decidida confesión de la fe en Cristo, fue martirizada cruelmente en Persia en el siglo IV. Los torturadores la azotaron con látigos hasta que al final murió exhausta. Su alma se separó del cuerpo torturado y entró en el regocijo eterno de Cristo el Rey y Señor. Santo Jeromártir Publio. Este Jeromártir fue sucesor en el trono episcopal del glorioso Dionisio el Aropagita en Atenas. Como obispo fue torturado por los infieles y decapitado en el siglo II. Luego de un corto lapso de martirio, heredó la vida eterna. Leandro, obispo de Sevilla en España. Muestro santo padre Leandro, obispo de Sevilla en España, doctor de la iglesia e iluminador de los españoles, vivía en el siglo VI después de Cristo y descendía de una familia aristócrata. Su padre era duque, de ascendencia bizantina, mientras que su madre era la hija primogénita del rey visigodo Leovigildo, que reinaba en Sevilla, la capital del reino visigótico. Muy temprano abrazó la vida monástica y se distinguió por su cultura y sus virtudes. Por estas razones, la iglesia le elevó a Metropólita en el 579. Fundó una escuela de teología destinada a la divulgación de la ortodoxia, pero también al cultivo de las ciencias y las artes en general, entre el pueblo de este reino bárbaro. Los dos hijos del rey, Hermenegildo y Recarredo, sobrinos de San Leandro por el lado de su madre, estaban entre los discípulos del santo. Hermenegildo se alimentó con las aguas de la ortodoxia. Su fe en la iglesia se fortaleció aún más gracias a su devota esposa Ingunda, hija del rey de los francos, Sigeberto. Cuando su padre, al trasladar su capital a Toledo, le fijó Sevilla para su residencia, estalló una persecución contra los ortodoxos. El hereje Leovigildo entró en conflicto con su hijo ortodoxo, Hermenegildo. Tal era la intensidad de la persecución y la manía de los herejes, que nadie veía en ninguna parte a hombre libre, y la propia tierra perdió su antigua fertilidad. El rey hereje asedió Sevilla y encerró a su hijo en una prisión oscura, donde le estranguló el día de Pascua en el año 586. En esta época, poco antes de su destierro junto con otros confesores de la ortodoxia, San Leandro se marchó a Constantinopla para pedirle ayuda al emperador. Allí conoció al futuro para San Gregorio el Grande y se unió a él en una fuerte amistad. Cuando la persecución contra los ortodoxos llegó a su punto máximo de intensidad, al rey Leovigildo le sobrevino una enfermedad mortal. Cambió de actitud. En su lecho de muerte llamó a San Leandro y después de arrepentirse le pidió que condujese a su sucesor, Recaredo, a la verdadera fe ortodoxa. Y el nuevo rey, obedeciendo a su antiguo maestro, se convirtió y convocó enseguida el tercer concilio de Toledo, en el cual leyó ante todos la confesión de fe en las decisiones del concilio ecuménico de Nicea y anunció que los pueblos de los godos y los suevos unidos volverían a la unidad de la iglesia universal. San Leandro, que presidió este concilio, dedicó el resto de su vida a enseñar a su rebaño con su ejemplo iluminador primero y también con sus inspirados escritos. Preparó a su hermano San Isidoro para ser su sucesor en el trono de Sevilla y la gloria de la iglesia de España. Ayudó también a su hermana Santa Florentina a ser fundadora y abadeza de 40 conventos con miles de personas dedicadas a la vida monástica, escribiendo un ritual monacal que desde entonces se llama Regla de San Leandro. Organizó también el culto de la iglesia de España colocando las bases de la divina liturgia llamada Mosárabe. El santo obispo de Sevilla, después de soportar muchas dificultades y pruebas, entregó su santa alma al Señor el día 13 de marzo del año 600 o 601 después de Cristo. Señor Jesucristo, por la intercesión de tu santo, ten piedad de nosotros y de tu mundo. Amén. Reflexión. Grandes cristianos son aquellos que tienen gran amor hacia Cristo. Oh, cuán verdaderamente grandes cristianos fueron los teóforos padres y los mártires. En nuestros tiempos esto es imposible de imaginar para muchos. He aquí lo que uno de ellos, San Simeón el nuevo teólogo, confesó en su monasterio ante todos los monjes. Hablando desde su experiencia acerca de cómo se cumplieron en él las palabras del Señor, mi yugo es excelente y mi carga es liviana. Mateo capítulo 11 versículo 30. Él dice, créanme que cuando me entregué a mi Dios, mi Salvador, no encontraba nada desgraciado, difícil o insoportable. Grande e insoportable tristeza tenía yo, solo porque no podía encontrar una causa suficiente para morir por el amor de Cristo. No son acaso semejantes almas como llamas encerradas en vasijas de barro. Las llamas siempre son verticales y direccionadas al cielo. Solo quita la tapa y la llama se elevará más alto. Contemplación. Contemplar al Señor Jesucristo en el juicio ante Herodes. Cómo a Herodes al principio le fue muy agradable ver a Jesucristo, no por alguna necesidad del alma, sino por curiosidad. Cómo Herodes tenía la esperanza de ver algún milagro de Jesús, pero quedó defraudado porque el Señor callaba ante todas sus preguntas. Y cómo Herodes y los suyos se burlaron del Señor y cómo lo vistieron con un vestido blanco. Sermón sobre reconciliación de los malos por medio del mal. Y he aquí que en aquel día Herodes y Pilato se hicieron amigos, que antes eran enemigos. Lucas 23, versículo 12. En su deshonra y humillación, el justo hace lo bueno a sus enemigos. Él los reconcilia. En este caso, en verdad la reconciliación no significó una mutua cooperación para alguna obra buena, sino la mutua persecución del justo. Pero al menos la llama del odio entre ellos quedó extinguida y apagada. Y esto es el pago al justo. Pilato y Herodes eran enemigos, pero en aquel día, cuando el Salvador fue llevado a juicio ante ambos, ellos se reconciliaron. El príncipe de paz trajo paz entre los enfrentados, la paz que ayudó a labrar la cruz para él. Pero él vino justamente para hacer el sacrificio voluntario por los pecados de muchos. Hasta hoy en día, enemigos mutuos se reconcilian cuando hay que atacar y condenar al Señor. Existen muchos de ellos que se matan entre ellos, hasta que se les menciona el nombre de Jesucristo. Y apenas oyen este nombre, gradualmente se reconcilian entre sí para atacar a este santo nombre. El injusto soporta más fácilmente al injusto que al justo, y es más fácil para el injusto entenderse y reconciliarse con el injusto que con el justo. Aun los partidos en algunos estados, los más peleados entre sí, se reconcilian cuando hay que decidir qué lugar se le debe dar al Señor Jesucristo en el estado. El primero, como él merece, o el último. En esta pregunta, los enemigos a muerte se reconcilian entre sí, con tal de que al Señor les sea dado el último lugar. Asimismo, en aquel tiempo los enfrentados partidos de los fariseos y saduceos se reconciliaron y amigaron contra Cristo. ¿Y por qué el más puro y el más necesario debe estar en el último lugar? Para que, según su pensamiento, los primeros lugares queden para ellos. Este incentivo para la reconciliación hubo entre los fariseos y saduceos, enemigos declarados, cuando fue necesario buscar que se mate a Jesucristo. Este mismo incentivo ocasionó la reconciliación entre Pilatos y Herodes, cuando fue necesario decidir que se mate a Jesucristo. Oh hermanos míos, nunca busquemos la paz con la injusticia contra la justicia, sino siempre busquemos la paz con Dios y con la conciencia. Dios, ayúdanos a tener siempre esa paz. A ti la gloria y el agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén.